Música Pienso que el diseño interior, tal y como lo entendemos hoy, yo creo que abarca mucho más. Hay muchas disciplinas dentro, es decir, que es mucho más transversal de lo que aparentemente puede aparecer. Con la diferencia que muchas veces en el diseño interior estás generando siempre como prototipos, porque estás experimentando muchas veces. Sí, totalmente. Que no estás haciendo un producto que luego lo vas a repetir, sino es para la ocasión. Entonces, claro, estamos hablando, igual estamos hablando de diseño gráfico, estamos hablando de escaparatismo, pues estamos hablando de un local comercial, estamos hablando de diseño industrial, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de iluminación, o sea, estamos hablando de escenografía. Sí, se entremezclan como muchas disciplinas, ¿no? Sí, sí. Y creo que eso también es un poco la riqueza, ¿no? De, al final, la profesión del diseño, que queda como muy en el aire muchas veces y al cliente como que siempre terminas haciendo todo lo que te pide y claro que sí, lo podemos hacer. Sí, sí. Sí, porque además a veces si, o por lo menos tú no lo coordinas todo ese trabajo, aunque tengas algún apoyo externo o un apoyo de un profesional que quizás está más habituado a hacer este tipo de trabajo, pues al final el producto final se contamina o el producto final no es lo deseado. A veces, yo recuerdo hace unos años, cuando yo un poco me inicio en este trabajo, que había mucho intrusismo por parte del cliente, en el sentido de que incorporaba una serie de personas que no sintonizaban a lo mejor con la idea que tenías tú del proyecto y el resultado era muchas veces, pues a veces incluso lamentable, ¿no? Que iba en perjuicio de un resultado satisfactorio. Sí, yo creo que es un poco la, o sea, también es un poco la educación, ¿no? del cliente, de saber que te está contratando porque tú eres el profesional en esto y poder dejarte. Yo lo que más valoro en un cliente es que sea respetuoso. Exacto. Eso es lo que más valoro. Porque si no partimos de, cada uno sepa dónde está, puede dar su opinión. Yo creo que incluso el cliente a veces enriquece el proyecto. Totalmente. O sea, un cliente que sepa lo que lleva entre manos, sea una persona respetuosa, posiblemente aporte al proyecto. Sí, te deja al final una libertad, ¿no?, de trabajo que de otra manera quizás te están capando y no llegas a poder desarrollarlo como debería de ser. A veces hay esa asistencia, dice, oye, míratelo dos veces, es que esto yo no lo tengo claro. Sí. Y te lo miras dos veces y a veces... Le das la web, es verdad. La razón, que no pasa nada. Sí, sí, sí. Es decir que a veces una visión de un neófito es mucho más, a veces mucho más importante de alguien externo que no tenga, a lo mejor unos vicios adquiridos, que a veces los tenemos y aporta. Yo siempre digo que en nuestro trabajo los clientes aportan mucho. Yo he aprendido muchísimo de mis clientes, muchísimo. Existe esa relación amor-odio, pero yo tengo que reconocer que he aprendido de ello. Sí. A ver, yo creo que es como cuando empiezas, intentas dedicarte a todo lo que te venga a decir que sí empezar haciéndolo. Creo que es muy importante el saber focalizarte y hacer lo que realmente eres bueno. Creo que con la experiencia te vas dando cuenta en lo que realmente destacas, o te sientes más cómodo, o ves que puedes aportar más, y luego te rodeas de esos colaboradores que al final terminan nutriendo tu proyecto, creo que al cliente la manera igual de hacerle entender hasta dónde puedes llegar, yo creo que inevitablemente es con lo que ya has hecho, porque es la manera más sincera para ellos también de ver qué es lo que puedes hacer, pero luego también un poco la empatía y poder, pues cuando hablas con él, entender el proyecto, sus necesidades, y ya no simplemente o directamente querer abarcarlo todo, tú y hacerlo todo, sino si te rodeas de esos colaboradores que puedan formar parte de ese proyecto, al final vas a darle como todas las soluciones para lo que necesita, y evidentemente centrándote tú con lo que eres bueno, con diseño interior, diseño de producto, lo que realmente él necesite. Sí, sí, absolutamente, además yo creo que trabajamos en equipo, yo creo que allá existe, por lo menos en nuestro país existe una cultura del equipo, cosa que yo muchas veces he echado en falta, porque no he sido capaz de trabajar en equipo, ahora en este momento sí, pero quizá por más impuesto que por una disposición mía, pero quizá es un problema generacional, sin duda alguna, yo siempre muy por libre, pero entiendo que puedes abarcar más y el resultado del producto es muchísimo mejor cuando admites estas incorporaciones que están en tu misma onda, sabes cómo te van a responder y sabes que el resultado va a ser satisfactorio. Yo opino que hoy no puedes afrontar ningún proyecto sin ese equipo, entre otras cosas porque el mundo laboral cada vez se ha especializado más, el mundo laboral cada vez se ha especializado más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que al final uno domina un terreno y otros no lo llega a dominar y sobre todo la tecnología tiene una presencia hoy que no la tenía. Totalmente, sí, yo creo que al final la colaboración para nosotros es necesaria, también porque somos un estudio pequeño, porque tampoco queremos ser un estudio mucho más grande en el que podamos abarcar todas las facetas de un proyecto y poder desarrollarlo solo nosotros. Nos gusta contar con esas personas que quizás en diseño gráfico para algún cliente puedan, pues evidentemente, ser mejores que nosotros porque no nos dedicamos solamente a eso, pero nos gusta sobre todo la colaboración, que no sea una entrega, pues hazme tú el diseño gráfico y ya me lo entregas a mí y yo con eso ya hago. Nos gusta. Hagas una intermediación. Exacto, nos gusta que haya como un proceso, o sea, que en el proceso de diseño podamos tanto diseñadores de interior como de iluminación, como de producto o los diseñadores gráficos que podamos todos ir a una. Que al final, yo creo que es complejo sobre todo porque es complejo encontrar el equipo que trabaje como tú o que te entiendas a nivel profesional, ¿no? Y que siga los mismos procesos que tú porque no siempre todo el mundo los sigue. Y cuando lo encuentras es cuando te das cuenta y dices, ostras, pues somos más eficientes o quizás es lo que decías tú antes, ¿no? Que el proyecto se nutre más y termina siendo como más enriquecedor y para el cliente es más completo, ¿no? No, no, yo además absolutamente los estudios ahora no tienen ningún sentido. Estos macroestudios donde querías abarcar un espectro enorme, o sea, un estudio de arquitectura tenía un estructurista, hacías el cálculo de estructuras, tenías un especialista en impermeabilización, tenías dos o tres aparejadores fácil de seguimiento de obra, una especie de locura. Habían delineantes, delineantes es una figura que ha desaparecido. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que en Valencia cuando yo empecé había hasta pelea por contratar un... Te enterabas de alguien que se quedaba libre o por la razón que sea y bueno, aquello era... Porque no habían buenos delineantes. Era una profesión que estaba muy, muy... Había un seguimiento, es como los buenos artesanos. Antes era una obra, o sea, pensar que antes una obra estaba supeditada a tener un buen equipo de artesanos. Cuando digo artesano no estoy hablando solamente del carpintero, ni estoy hablando de albañil, ni el metalista, sino en cualquier profesión que interviene en una reforma, en una obra, claro, tienes que buscar un poco la excelencia porque las cosas que tú quieres ejecutar, como trabajas, sobre todo en nuestra forma de proyectar, que siempre es con soluciones muy limpias, sin artificios, entonces, claro, tienes que tener un buen artesano que te lo termine. Si quieres una pared completamente lisa, que no te saque defectos, ahora, claro, hay materiales más prefabricados, pero entonces dependías de una figura que era el Yesaire, que tenía que sacar sus maestras y dejarte una pared completamente tersa. Claro, esto ya no existe, el oficio se ha perdido, absolutamente, quiero decir, hoy se monta más que se pide que tener buenos artesanos en obra, ¿no? Pues en los estudios pasa un poco lo mismo, ¿no? Que, claro, de grafiar a mano a que desaparezca esta persona que pasaba los planos con el rotring, o sea, hoy en el estudio no tenemos ningún delineante, son aparejadores o arquitectos, no hay ni otra figura, o sea, un diseñador gráfico también, sí. El tema de los tamaños de los estudios era importantísimo, o sea, el cliente te preguntaba ¿cuántos trabaja? Era muy importante esa cifra. Sigue pasando. ¿Eh? A nosotros nos lo siguen preguntando. Menos. Sí, quizás menos. Menos. Antes tú tenías un estudio de 25 años, que es una locura, una locura absoluta, y era como diciendo, esto me da, como si fuera una especie de salvoconducto, que esto iba a funcionar bien, hay detrás un equipo potente y tal, y a veces no era así, era gente que cogía demasiado trabajo, no le daba la dedicación que debería, y es todo lo contrario, quiero decir, que el trabajo bien hecho no significa tener un super equipo, porque al final no le da la atención, si hay dos o tres personas, que son un poco las que marcan las directrices del estudio, o son un poco el alma del estudio, cuando quieres abarcar mucho, estás, el producto lo estás, en cierta medida lo estás devaluando, que si no le das la atención que merece. O sea, cuando la gente pregunta, cuando la gente tiene, es como diciendo, yo no lo referenciaría, le va a prestar más atención a mi proyecto. No. No, y justamente… Perdona que entiendo un correo, lo que sí que sería importante es tener un buen equipo, y decir, mira, yo colaboro con este señor, con este señor y con este señor. Que para nosotros también, aunque no están dentro de nuestra plantilla, para nosotros forma parte del equipo, pero, y de hecho lo decimos a todos los clientes, cuando nos preguntan, ¿cuántos sois? Pues a veces se sorprenden, ¿no? Podemos ser, o sea, en el estudio somos cuatro máximo, pero luego contamos con colaboradores, que al final hablamos con ellos y decimos, pues depende del proyecto, si en tu proyecto necesitamos que ser seis, seremos seis porque contamos con el técnico de luces o lo que sea, ¿no? Sí, pero yo creo que el momento en el que, de una manera involuntaria, decides no crecer más, porque sí que teníamos, cuando empezábamos esos sueños de, vamos a tener un estudio grande, vamos a abarcar muchas áreas, que ahora mismo para nosotros es imposible, porque cuando entra un proyecto, sobre todo de interiorismo, necesita mucho detalle y nos exprimimos, o sea, nos exprimimos, ¿no? Y al final es algo que necesitamos trabajar en cuidado, como en un pequeño taller, dedicándole como todos los esfuerzos, y si tuviéramos un montón de proyectos, yo creo que eso, con mucha gente, evidentemente, muchos proyectos equivalen a mucho más equipo, creo que eso se desvirtuaría, porque quieras o no, no puedes estar en 20 proyectos dándole todo a la vez, evidentemente hay fases y podemos llevar varios, muchos proyectos a la vez, pero nos intentaron, no tenemos el afán ese de querer ser muchos en el estudio para poder abarcar más, al final de eso creo que llegamos un poco a la conclusión hace año y medio, más o menos, o dos años, porque íbamos como muy saturados, y llegaba un momento en el que nos preocupaba más el cómo pagar los gastos, y cómo pagar, pues quizás a la gente, ¿no? y cómo llegar a fin de mes, que no, vamos a hacer este proyecto bien, y llegó un momento, y claro, eso venía por la razón de, de, quizás queda mal, pero tener malos clientes, clientes que igual no te valoran, que no te pagan lo suficiente, y entonces no puedes darles todo lo que tú, lo que deberías, ¿no? y decidimos hacer un cambio bastante drástico, decidimos también quitarnos ese tipo de, de, de proyectos que no nos, no nos hacían felices, ¿no? y reducimos gastos, reducimos, eh, pues necesidades, por así decir, ¿no? y creo que eso fue un poco la clave del éxito, por lo menos, moral y personal, sí, totalmente, porque esa, o sea, desde entonces, eh, cada proyecto que entra, eh, es, al cien por cien, y, y no, es medias tintas, vamos a ver, podemos hacer estas cositas, no, es, eh, lo damos al cien por cien. Es que, es que, es que yo pienso que muchas veces los clientes, o algunos clientes, no saben muy bien lo que da, lo que puede, lo que uno puede dar de sí, ¿no? Lo que el estudio puede dar de sí. Sí. Entonces, cuando, sobre todo, en algunos casos que los clientes están muy, muy encima de lo que es el proyecto, lo que es, dijéramos, toda la evolución del proyecto, pues hay un momento dado que el cliente dice, yo no sabía muy bien de qué iba este asunto, pero claro, eh, eh, como ve, eh, hasta qué punto cuidamos los detalles, cuando finalizamos una obra, dice, yo nunca me imaginé que el interiorismo era esto, el detalle constructivo, el, las soluciones, el, el que todo vaya perfectamente alineado, la astronomía del suelo, eh, los despieces, es decir, se piensa que cuando haces una arquitectura tan depurada, eh, se simplifica todo mucho, es todo lo contrario. Exacto. Y es todo lo contrario. Porque si en algún proyecto te hacen cualquier modificación, te alteran todo lo que tú tenías ya programado, todos los alzados que te coincidan, las aristas, con la partición de la ventana, con el despiece del marmo del suelo, ya te lo han descuadrado todo. Exacto. Y claro, cuando se empiezan a dar cuenta y empiezan a entrar en esta dinámica, la arquitectura ya la ven de otra manera. Ajá. Incluso hay veces que ellos empiezan a pensar como tú. Claro. En la fase final de la obra te dicen, oye, que he visto una línea que no te coincide, tal, y dices, bueno, vaya, vaya telas, pues sí que está pendiente de... Entonces, al final les enseñas a mirar. Exacto. Enseñas a mirar. Incluso te mando a los clientes a veces fotografías, mira la luz de la tal, no sé qué, la sombra que proyecta sobre la terraza y tal, y tú dices, además son fotos bonitas realmente. Sí. Porque, bueno, nosotros consideramos que lo que hacemos es, bueno, un eslogan del estudio es la belleza eficaz, ¿no? Ajá. Y nosotros nos gusta hasta rodearnos de cosas bellas, ¿no? Y tener esa capacidad de observar, tener en cuenta la luz natural, la luz artificial, para nosotros es fundamental la iluminación de una casa. Y la gente lo pasa de puntillas, no de puntillas, la iluminación de una casa, para nosotros es fundamental. O sea, conseguir que espacios que inicialmente eran angostos, que estaban mal iluminados, conseguir que sean espacios absolutamente distintos, que sea casi un acto de magia, pero al final no deja de ser recursos, son recursos que uno va adquiriendo y los va plasmando en los proyectos. Y el cliente va empezando a valorar lo que es la profesión. Exacto, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que al final el cliente termina educando, o sea, terminas educando al cliente. Bueno, hacemos una labor didáctica brutal, ¿eh? Brutal. Que es necesaria, pero a veces dices, ¿por qué no, de alguna manera, pudiera existir esa educación previa, ¿no?, a esta profesión? Porque muchas veces, o porque también, quizás antes, se ha, de alguna manera, menospreciado nosotros mismos, digo, los propios diseñadores, o quizás que en cuanto a la educación, en cuanto a que todo lo que estás tocando, ¿no?, todo el espacio en el que estás y donde te sientes bien es por una razón, ¿no? Es porque está bien diseñado, es porque está bien proyectado, está bien hecho. Y quizás esa psicología, no sé si somos nosotros los que estamos obligados, ¿no?, a siempre enseñar. A mí, por ejemplo, hay una, vamos, para mí es una especie de piropo. ¿Nos ha pasado alguna vez? Que los clientes, pues luego lo típico, ¿no?, sobre todo en el ámbito más doméstico, más residencial, cuando al final hacen la hora, también invitan a casa y tal. Y cuando te cuentan la experiencia, te hacen un comentario y dicen, mira, yo no sabría explicarte muy bien qué es lo que realmente me gusta de la casa. Pero la sensación de placidez, de identificarme con la casa, es total. Entonces, claro, eso es lo mejor que te puede pasar, es decir, o sea, no irte a la anécdota, sino decirte, mira, es el resultado de lo que tú ves. Porque al final es un todo, no es decir, oye, mire, la solución que me has puesto en las puertas, pues me ha encantado, esa luz que me cae cenita, no, no. Al final es la atmósfera que consigues. Claro, y más en una casa, porque al final son 24 horas, que la vives y que vas a ver cómo cambia, ¿no?, en todo el día, según la luz. Y nuestro problema muchas veces es que el material que trabajamos para acercarnos al resultado de lo que vamos a proyectar es muy complicado. O sea, es una de las disciplinas que tú no puedes enseñarle algo, tú puedes enseñarle una foto, un vídeo, pero la experiencia de estar en un espacio diseñado por ti o por mí, eso es muy difícil de comunicar. Exacto. Es más, yo a veces, por curiosidad, he visitado los museos de arquitectura que hay en el mundo. Digo, a ver, ¿cómo se cuenta la arquitectura? Es imposible contar la arquitectura. La experiencia espacial no la tienes nunca. No la tienes nunca. Nunca. Y eso es una parte muy, como una, eso también es lo que le contamos muchas veces a los clientes y es que el mundo online y todo eso está muy bien, pero quieras, tú vives en el mundo 3D, estás en el mundo offline y aunque las tiendas online vayan a perdurar y van a estar siempre, la experiencia, los cinco sentidos solamente están en una tienda física o en un espacio físico, es esencial. Y no hay otra manera de vivirlo si no es estando en ese espacio. Y esa es la complicación un poco de comunicar, y estoy totalmente de acuerdo, de comunicar qué es lo que se va a sentir, porque en una fotografía no lo puedes comunicar. Para Andrés igual es un poco más complejo si es obra nueva, porque no vas a ese espacio y lo vives. Claro. Para nosotros, una de las cosas que has dicho que es muy importante también para nosotros es, sobre todo, la luz. Cuando llegas al espacio y ves, porque nosotros no trabajamos obra nueva, entonces ya vienes con una estructura dada, ya vienes con unos impedimentos o unas restricciones, entonces nos fijamos mucho en la calidad de la luz, la calidad del ambiente, del espacio en el que estás. Y yo creo que sobre todo eso, luego también, trabajando y volviendo un poco al tema de que trabajamos para marcas, cuando creamos un espacio para marcas es muy importante saber dónde estás. Entonces, por ejemplo, en un proyecto, en todos los proyectos en realidad, nos paseamos por el barrio en el que está, por la calle, los colindantes, que existen, ¿no? Y también saber cuál es la competencia o quizás los compañeros de su profesión que están cerca o que están lejos o que están en la misma ciudad o incluso también a nivel global, porque no nos gusta simplemente localizarnos a nivel local, sino que intentamos crear algo que sea para todo el mundo, ¿no? Sobre todo a nivel de marca es muy importante porque no es algo que, o sea, tú tienes una tienda que está en Madrid, pero alguien que venga de Tokio o que, si de repente expande y quiera estar en Tokio, pues que evidentemente que pueda estar allí y que no sea como, bueno, algo raro, ¿no? Algo extraño. A mí, posiblemente, lo que más me llama la atención en general, el interiorismo, la arquitectura en general, es cuando hay un momento de ilusión, ilusión en el sentido de que uno percibe una cosa y luego es otra, percibe el espacio de una manera y luego es de otra, y sobre todo cuando está hecho intencionadamente, o sea, eso de que tú vayas descubriendo el espacio. O sea, yo muchas veces, incluso en lo que proyectamos, en la arquitectura, sobre todo a Fran le gusta un poco el tema protocolario, ¿no? O sea, no encontrarte, o sea, la suerte del espacio no encontrártela de golpe, ¿no? Hay un pequeño proceso, hay un pequeño itinerario, ¿no? Y eso siempre me gusta, ¿no? Esas pequeñas, sí, si es posible, si es posible. Y sobre todo, el que algo que aparentemente tenía una geometría, de pronto descubres que es otra completamente diferente. Lo has conseguido mediante el color, lo has conseguido mediante la luz, lo has conseguido mediante pequeños trucos en la geometría del espacio. Bueno, es una cosa que se ha hecho siempre, o sea, basta recordar en el barroco la cantidad de artimañas, de soluciones que tenían para que parezcan las cosas más profundas, hacían falsas fugas, pero bueno, a medida que lo vas estudiando, lo percibes, pero así de entrada, te da la impresión a veces, espacios que parece que tuvieran 300, 400 metros, y es un espacio de 30 metros. O sea, ese tipo de, ese tipo de, dijéramos, de… Es como una magia, ¿eh? Sí, siempre me atrae, siempre me ha atraído, me ha atraído, ¿no? Esa… Sí. Nosotros siempre en los proyectos intentamos, la búsqueda un poco es eso, es de buscar la sensación espacial al máximo, ¿no? El tema de la luz natural y el tema de los espacios parezcan mayores de lo que son, siempre es una búsqueda. Aunque tengas espacios que ya de por sí son potentes, pero aún parece que nos empuje a… A ser más. A ser más. Sí, creo que has dicho una cosa muy interesante que también, eh… que nos gusta mucho, y es el tema de, de, de querer que, que la… o sea, el descubrir, ¿no? Que el usuario igual haga un recorrido y que vaya descubriendo, ¿no? Poco a poco y no desvelarlo desde el principio. Y yo creo que eso también es una de las cosas que, pues que cuando estás visitando un espacio ya estás intentando entender qué puedes hacer, ¿no? Y donde, donde puedes enfocar esa parte más, eh… pues de, de sorpresa, ¿no? Para el usuario. Y, y bueno, que creo que es, que es una parte a tener en cuenta y que, que se habla poco, ¿no? Porque al final no es una cosa que, que sea técnica y que sepas que, bueno, pues la altura como es, ¿no? Si no es más el tema de, bueno, intentar… De descubrir el espacio. Sí, sí. Creo que es un, o sea, es un espacio para mí un poco de reflexión, ¿no? Porque te entra la luz, justamente ahora, esta hora que entra la luz directa y que baña la pared, es como que te… vienes aquí a contemplar, de contemplación, de reflexión, ¿no? Y de claridad. Hay sentimientos, pues un poco encontrados, en el sentido de que, claro, este ha sido un poco el, el, el laboratorio de mi padre, era un poco esa caja donde él sacaba sus pequeñas maquetas, las veía aquí con, con esta luz que estamos, tanto estamos destacando y, y era un, bueno, sin duda era su lugar de, de, de observación. Sí, eso es. Sí. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.